Creo que los sillones están un toque así como inclinados, ¿no? Jota en el medio. Con Pime y Johnny Beltrán, uno al lado del otro. Mirá si se le viene la silla encima. Pobre Jota, bro. No hacen mierda. Contéime. Buenas, buenas. ¿Cómo anda toda esa bandita, pa? Espero que muy bien, Perry. Yo, casi recuperado al 100% de la gripe, bro. ¿El COVID? Va a ser cabrón, pero no. Así que hoy lo que traigo es un videaco que yo todavía no lo reaccioné en este canal, bro. Todavía no tenemos esta reacción, así que vamos a meterla, Perry. México versus Argentina. Semifinal. God Level Fest. México. 2019, Perry. Batalla picante, bro. Es la del Sayagid, me parece, bro. No, no me la container. Así que vamos a ir para allá. Pueden dejar sus comentarios en la bandeja. Están habilitados, Perry. Para que ustedes puedan dejar sus comentarios, pa. Y van a parecer destacados por estos lugares. Por ahora. No me la container. Vamos para allá, bro. Esta batalla fue picante, Perry. A tu rival le quedan dos minutos de vida. En las últimas el rival, bro. En la situación son dos minutos de vida, 120 segundos, fuego cruzado. Arranca México, pero quiero saber si están listos. Cuidado, Perry. ¡Arranca! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí estoy sonriente. Mira cómo viene mi estilo excelente. Te quedan dos minutos de vida exponente. Es el tema, literalmente. RC, es que tu vida se termina. Chao, chao, que no se lo encamina. RC, no se lo imagina. Te quedan dos minutos y nunca clavaste una buena rima. Una buena rima, como ven este cabrón. Tú a mí no me ganas, doy imaginación. Dos minutos de vida, este gordinflón. Maldito colesterol. Otra vez se me adelantó. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! 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 Seguieron tundón en línea 16, eh! Seguieron tundón en el RC, papá, en línea 16. Va a estar John Perry. Después lo vemos si quieren. ¡Está lento! Quiere rapear contra otro no está muy lento. ¡Vamos con el flow! ¡Eh! 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 Dos minutos de vida, cabrón. Dos minutos de vida en el microfón. Dos minutos de vida en la situación, pero una eternidad como falso campeón. ¡Maldito asesino, bro! ¡Maldito asesino, bro! ¡Maldito asesino! ¡Ah! ¡Maldito asesino, bro! Repósito, mandale, perri, dale con toda la facha, con todo el flow, con todo el estilo, perri. Me quedan dos minutos y puedo perder en la rima, puedo perder con vos, pero no te doy cabida. Vos jugando o perdés, lloras por 30 días, eso de ser resentido dura pa' toda la vida. Yo soy el mejor, en serio que soy cabrón, tú dejas que lo entiendo como si fuese carbón. Me voy a sacar una foto con el voz, mi cámara no enfoca a un falso campeón. Otro calada, mi viejo. Y ya los pide, no salen de esa, lo caco, tranquilo, no salen de esa, le dice el papo. Vos está en el flow. Buena, 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 buena el team. Bien los dos equipos, perri. Quiero que llegue la Gottlieb, bro. Quiero que llegue la Gottlieb, bro. Se viene el segundo round. 4 por 4, 120 segundos. Tomándose su birrin, tranquilo. El amigo. Terminó Argentina. Arranca Argentina. Está activo México, no está activo, hijo de puta. Quiero una mano arriba. Quiero una mano arriba. Qué particular que es el TR1, bro. 3, 3. Por favor, no le gine a nosotros, qué interesante. No me napea, contétenlo, porque solo son apellos por colgantes. Mi familia va a visitarme, mi viejo de jurado, mis hijos de contrincante. Buena. Tengo RP, ven a ver como si quiero. Yo me tengo en los frites, que te pongo, es imposible, que lo pueda comparar. Yo te juro que soy ya el número 10. En el Caribe dieron réplica, ¿por qué? Ay, ya lo entendí. ¿Su papo está de juez? Ya, 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 ya. Vengo tranquilo, galgo ritmo, tiro galgo rimos. Estoy tranquilo, demostrando rayos los vinilos. Se o falso, no, soy el campeón argentino. Vos no sos campeón de nada, sos esclavo de asesinos. Buena RP, esta RP, bien plantado, bien plantado. Tres, dos, uno, tiempo. Le molesta que le digan falso campeón al capullo. Incluso se quiere ir para los puños. Yo mi campeonato lo gané con orgullo. Esa es la diferencia entre mi cinturón y el tuyo. Qué hijo de puta. Muy buena. Piden que lo rime y que termine por ahí. Y es que el loco, el loco colesta hasta el DNI. Su papá está de jurado, esto dice el MC. Entonces me pregunto, ¿qué hacen pimes por ahí? Pimes por ahí, ¿cómo ven a este cabrón? La verdad ya vieron que es un puto Ossicón. No te gritan una rima y te sientes inferior porque solo te diviertes con el público a favor. Con el público a favor, eso no tiene conciencia. Además de que tu nivel está en decadencia. Somos amigos, no somos competencia. Esto es una familia, esto es conveniencia. Ahora me dirás que soy su hijo en el sur. Te sientes bueno por ganar en la Red Bull. Yo salí de mi cantón y me gané allá en Perú. Fuera de Argentina, ¿cuántos has ganado tú? Se paraba la batalla después de cada rima, bro. Sos una rata, una rata, topa que se las escribe. Se escribieron todas las rimas, acá mismo las escriben. Yo soy campeón en mi país, eso lo tengo presente. Te presto el cinturón para que veas cómo se siente. Muy bien. Con toda la vena del cuello que se le sale, bro. No, me pueden poner nombre a la vena del cuello, bro. Y esto es chido. Pero tú no sabes qué se siente ganar fuera de Argentina. Tú dices que pasa, está por ahí encima. El PYM está calificando rimas. Mejor cállese a la verga o lo amarro en la marquesina. El de seguridad que está acá atrás, tipo muy creyente. Y lo está cuidando a él, bro. Está ahí, como diciéndole, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y Chuty le dice tranquilo, bro. Estamos bien. La container. Hipocreyente. ¡Terminó México! ¡Terminó México! ¡Lindo la God Level, bro! ¡Cuatro por cuatro! ¡Ciento veinte segundos! ¡Fumma! ¡Fumma! ¡Dale, Abraham! ¡Dale la nueva edición, bro! ¡DJ Sónico! ¡No me la container! ¡Qué! Dos, uno, tiempo. ¿Que no las escribimos? Es que no es cierto. Si yo conecto cuando tienes a esto, honor a quien honor merece. ¡Enséñeme, maestro! ¿Que no las escribimos? ¿Mi diablo cuando rima? La mando hasta Saturno. Confía tanto vos que te roba hasta los turnos. Eres un parado de culo sobre este ring. Como si nadie mereciera escuchar tu free. Para mí eres como Uyete en Speed. Tu papá es el del talento y no te lo he heredado a ti. Bueno, bueno, debatía la rima mala compañero. Quieres superar más bien, hermano. Yo soy más rapero. Escucharon algo lo que dijo el compañero. Si mi doble T por malo, el tuyo está bien culero. Mira, poco, poco estilo y observo. Mira qué bonito lugar. Es lo que observo en la heredica de México, me acuerdo. ¿Qué pasa con Dorito? ¿Te trae malos recuerdos? Dos, uno, tiempo. Tuve recuerdos, tuve enseñanzas. Acá vine a los 19 y cumplí una hazaña. Te dije que en mi país se ibas a tener confianza. No cumplí, puto, tuve mi venganza. Bueno. ¿Cómo ven a este cabrón? Dice que el campeonato anda de hocicón. Pues sí, préstame tu cinturón. Se siente como si me lo regalara una organización. Bueno, tranquilo. Que no interés. Cuando rima papo o Alejandro Andrés. Dice con Dorito y me generas tres. No, con Dorito es el huesito. Tres Doritos después. Nadie te gritó eso. Te está ganando el colesterol por obeso. Dice que eres la mascota de asesino. Pero nada más no se le olvide que fue mi perro primero. Bueno, estás acá y me haces idiome. No escucho ningún tema de lo que componen. Estás en tu casa y te sentís idiome. Chichorito afuera se cagan los pantalones. Sí, yo inclino la balanza. Tú veniste a cumplir tus esperanzas. Y en Argentina cumpliste la venganza. Pero fue con tu público. Pues solo no te alcanza. Y vos, hijo de puta, no hablé de tiempo. Y vos, hijo de puta, no hablé de tiempo. Vos ganaste acá. No me hables de Tolento. Hice lo mismo que vos en la mitad de tiempo. La mitad de tiempo. Muy buena. La verdad que yo le pego. Me dije... Muy buena, Perry. Bueno, sinceramente, pues ya vamos de nuevo. No tienen el potencial si viene a mi terreno. Dijeron, Argentina tiene huevos. Y solo vio que la condesa tiene tres meseros nuevos. ¡Qué gato! Lo que exime son las cosas que te raperos. Me parece un pete. ¿Te mata el colesterol? ¿A vos quién te mata? ¿La diabetes? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diabetes bars, bro! ¡Qué hijo de puta! Como tres meseros nuevos, bro. ¡No me la container! Increíble. Chicos, un fuerte aplauso. ¡Hijo de puta! ¡Qué buena batalla, amigos! Se dieron, se dieron su tundón, bro. Se dieron su tundón. El público estaba súper intenso, bro. Estaban tomando su birrin ahí en primera fila. ¡No me la container! Se estaban tomando ese birrin, bro. Silencio. ¡Jurados! A la cuenta de... Miren que los sillones están en un toque así como inclinados, ¿no? Jota en el medio. Con Pime y Johnny Beltrán, uno al lado del otro. Mirá si se le viene la silla encima. Pobre Jota, bro. ¡No hacen mierda! ¡Contamer! ¡No le quedan ni las gafas, bro! ¿Miren los videos esos de la prensa? ¿Sale en YouTube? Jota en una prensa. ¡No le conté! ¡Replicar! ¡Replicar, bro! El quilombo, bro Ese estaba re escabio Wos, wos Solo Queriendo ver si arrancaba Este, este de acá Estaba re escabio Wos, wos, wos No lo siguió nadie, perro Quedó más solo Wos, wos A la verga, wey Ahí está mi amigo de la Bram O no está mi amigo de la Bram Ahí, bro Sí, ahí está mi amigo de la Bram Bro, el jefe, bro El patrón, bro Cara de endemoniado del misio De uniaca Dale, bro No tiene facha wosito, pobre Yo le dije un día, pobre, wos No tenés facha, le dije, bro Parece que estás haciendo una película, boludo Quédate quieto, bro Quédate quieto ahí, bro Está haciendo una película, bro Dame la container Qué hijo de mí Estas batallas así me emocionan, bro Contra tres Algo lleno, perri Elige Elige Asesino Versus Vos Vos le hace como Como que estaba lleno de miedo Le dice Vosito le dice Estaba lleno de miedo, bro Le hizo la seña Le hizo la seña De Acá Mira, vea, vea Hace Tucson Tucson, Tucson Tucson Vos Mira, vea Tax Tax Tiene la seña De Tax Significa Lleno de miedo Acá está mi amigo el Carmona, bro Acá está mi amigo el Carmona, bro De uña Agente buena, perri El seguridad lo sigue cuidando a Chuty A fondo De gente Tanto que dijo sobre el micro Ay Asesino te gusta comer chisito Lo agitó Lo aplicó Lo criticó con Dorito Dos segundos después Se cagó con el gusito Sí Te voy a dar un consejo Es que mi método Es muy complejo Ahí te la dejo Cuando eres muy inteligente Siempre escoges al más pendejo Qué hijo de puta Qué asesino, bro Su método es complejo Es un agrandado Tener a un amigo Que estallas en el jurado Su método es complejo Eso dijo el tarado Le hablan de vos Y mira para los dos lados Sí Yo me he hablado Danos de Milita Que está por allá Ese güey es mi compita Tú a la línea 16 No veniste de visita Porque contra Cacha Se te acabaron las escritas El Adriman Pacha En 3, 2, 1 Tiempo Dicen que Cacha Me la agita Con su Cacha Vienamita Mientras que baila Guaracha Chacha la gordita Él dice que la panche Para agarrarte Tiene de mirarte Así pensás que estaba escrita Que la gente Estaba toda re loca Perri Quieren una reciclada Ahí va una de regalo Porque asesino Siempre da regalos Se porta mal Y lo agarro a palos Se porta mal El perro pum Perro malo Qué bueno amigo Qué buen show amigo Ahí está mi amigo El cisco bro Habla de que no tiene una idea Porque él es un perro Que se mueve en la idea No habla de perro Porque aunque no lo crean Su perra lo tiene Con un bozal Y una correa Sí Yo traigo de correa Hablaste de eso Es una cosa muy fea Por eso asesino Te golpea Por pendejo Esta noche Vas a dormir En la azotea Cuando rima Todos saben A lo que voy Que salen en las fiches Ser un caniche Estoy Pero la rima Es la mía Vos sos un doberman Sos alto perro policía Soy policía Mira que soy atroz Soy el diablo Fusionado también Con voz Esta vez No se te fue la voz Lo que se te fueron No fue los huevos Hubiera escogido a voz La container Bien, viene el team Bro La gente pedía réplica Bro Jota Esa fecha La tendría que haber cobrado Como Como trabajo peligroso Bro Mira si se rebala La silla De Pymed Y de Johnny Beltrán Bro Mira si se rebala La silla Lo tendría que haber cobrado Como trabajo peligroso Jota ese Bro ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Estoy llorando de la risa Perry Que me la conté ¿Quién gana? No se puede olvidar con tanta euforia Si les hayan disfrutado de este video Si les gustó alguna parte en particular Pueden dejarlo en los comentarios Pueden darle like al video Que no les cuesta nada Es simplemente un click Es pulsar en el dedito para arriba Bro Y dejarle un likeazo al video Perrys Espero que todos tengan Una muy buena semana Aunque ya está terminando Mañana es viernes Y después del viernes Es sábado Y el sábado no hay clases Así que ustedes ya saben Perrys Les mando un gran abrazo a todos Y espero que estén Muy bien Pa Nos vemos Perry